¿606? Sí, hombre, no me lo creo. Dale, dale otra vez. ¡Uy! ¡Uh! ¡Está arrebatado! Cuatro, quince. ¿Esto qué es, tío? ¡No puede ser esto! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Vete! ¡Me voy cagando, hostia! ¿Y ahora qué he marcado ahora? ¡400! No, va bien. ¡No, esto es imposible, tío! ¡600! ¡Pobre niño! ¿Qué llamas? ¿ACR? Ah, ECR. ¡ACR! ¡Va, va, va, va! Sí. Pero hablamos bien, eh. Sí, sí. Sin mariconeo, no, no, no. Nosotros nunca. Paso para allá. ¿Te has comprado una cámara y no la usas? No la he traído, tío. ¿Usted te da? Es lo mismo. No traes la que no usarla. Es el chola. Es el chola. ¿Llevas rucas? ¡Hola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yos! ¡Munitión, man! Pero las ha sacado del configurador. Solo un grifo ahí, venga. Las ha sacado para que estén fresquitas cuando piquen. Drones, ¿estás grabando? Venga, bailemos todos. Venga. ¡Bailamos! 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 Condu. Dime. ¿Estás grabando? No. Me llamo el Drago 1, Condu. Condu el Drago. ¡Drago! 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 Sí, hombre. ¿Qué es eso? Sí, salte muy mal. Mira Catrón. ¿Estáis listos? Sí. Partida lanzada, partida lanzada. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Vamos a la chico, hay que ayudar. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Morido! ¡No! ¡Vale! ¡Helido! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! Súbete, súbete Vale, muerto Muerto, muerto Herido, le digo Perdón Anarcho, anarcho ¿Me ves? Anarcho, anarcho, me ves Gira un poco a la derecha Pues a tus dos Tienes uno A tus dos, a tus dos, a tus dos Ahí Muerto, salido ¿Dónde vais con esto? Ahí vale todo A pasar el río Hay que llevarlo todo allí Pues hay dos arriba Está Búcher arriba Y están parapetados En el río, en el puente ¿Tienen que radio? ¿Quién? Ellos ¿Quién ellos? Búcher y... Búcher no, pero está conmigo Nos lo vamos a encontrar ¿Ves? Sí Hay un porrón de gente en el puente Allí en el lino del río vengo yo y está a rebosar He ido por allí y he ido para allá Y aparte están composiciones Ya moridas Pues a morir A morir A morir Por el narco Los objetivos los más atrasados A ver, vosotros que tenéis potencia de fuego Dejar que yo coja algo Porque claro, yo Yo voy a tirar al suelo y disparar de lejos Pero... Coge algo más ligero, ¿no? Quizá Sí Mejor eso Vale Vale Rido Rido Rido, rido, rido No estaba aquí ya, ¿eh? Verdad, verdad, verdad Ah Rido Ay Tía, adelante, adelante Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Mato chetado Mato chetado Mato chetado Muerto, herido Herido No lo he oído Esta herido tiene el toque ¡Ellahu alba! ¡Eh! ¡Christian, Christian! ¡Tú que llegas! ¡Tú que llegas! ¡Venga, sigue, sigue, sigue! ¡Esta es una buena posición! ¡Estás en una buena posición! Es allí, ¿no? ¡No, que él! ¡Que no suba más! Aquí ya, detrás de estos árboles Hasta llegar al puente No, tranquilo, te lo digo ¡Christian! ¡Sí! ¡Allí, francotirador! ¡Mira, mira! ¡Ahí hay uno! ¡Christian! ¡Esa posición! ¡Está andando con todas fuertes! ¡Pero estamos en el camino! ¡Acere, pasa el puente! ¡Pasa el puente! ¡Que está libre! ¡Pasa el puente por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ah, estoy aquí! ¡Está en la caseta! ¡Sí, ya falta! ¡Ah, acerre! ¡Cérre! ¡Hay tres! Ahora, ahora, ahora lo tienes ¿Cuánto? ¡Cuánto de los dos en el camino! Joder, 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 he tirado todo el cargador Está en el suelo Está en el suelo ¡Venga, va! ¡Hostia puta! ¿Lo has visto? Y yo también, Aba, ¿no? ¡Cuarto! ¡Y yo no! ¡Cúrame, curame, curame! ¡Hostia puta, tío! ¡Christian, cúbreme, que tengo la lanzadera! ¡Hey, Christian! ¡Cúbreme! ¡Honda que no pesa este, ¿no? ¡Poco, sí! ¡A todos los equipos! ¡Queda un mortero y una caga de munición todavía! ¡Los HQ son atacables! ¡Se empieza el modo de captura de prisioneros! ¡Cristian, anda que no ibas conmigo, ¿eh? ¡Drogadicto! ¡Cabrón! ¿Qué? Que no te chivaste de mi cara, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Deslip para toda la malla. Estamos aquí a Nacho, a CR, Condu y a un servidor. Soy a Nacho, a Condu. Mira, hay al moño. Y vamos a ir a hostigar al enemigo, a su HQ. El resto, tutti y compañía. Si podéis buscar la caja de munición por el bosque. Matiuskas, ¿eh? El resto, tutti y compañía. ¡Venido! ¡Sí, pero cada cuantos deberían tener dos chutes! ¡Toma, toma, toma! ¡Cuidado, Slim! ¡Toma la cinta! ¡Vale, vale! ¡Venido! 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 ¡Dago una cinta! ¡Cada uno tiene que tener sus dos chutes! ¡Toma! ¡Cierra! Tranquilo, compañeros. ¡Au, au! ¡Au, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Vale! ¡A mí sí! ¡Vale! ¡Pues aquí! Me parece que nos vamos todos juntos para... Perdona, la polvorilla. Toma, te doy una cinta para él ahora. Me han cosido a mí. Da igual, da igual. Fuera. Vamos. ¿Tienes cinta, Axel? Sí. Preparada. Ya estás, curado. Gracias. Por aquí no se puede pasar. Sí, bueno, bordeando. ¿Dónde lo ves? Segundo árbol. Muerto. ¿Qué haces en el sitio? ¿Estoy herido? Bueno, estoy súper muerto. ¿Has herido? Estoy doblemente herido. Ya estoy. Ya me puedo ir. ¿Pero igualmente? No, no. Cuando estoy herido. Da una copia. ¿Es aquí, Shak? Sí, adelante, Shak. Repite. Vamos hacia adelante. Hemos encontrado un mortero, repito. Tenemos un mortero. Vale, ya lo podéis llevar a HQ. Pasa 15 minutos y empezáis la extracción cuando queráis. ¿Vale? Entendido. ¿Te acompaño? Que cuando vayan a hacer la extracción que lo comunique por ahí. Vale. ¿Te ayudo a buscar...? O sea, sigo buscando la caja o te ayudo? Eh... Búscala. Yo ya... ¿Te busco por aquí? Sí, si encuentro a alguien te aviso. Vale. ¿Te ayudo a buscar...? No, 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 no. No, no. ¡No! Un francotirador ahí. Tranqui, tranquil. Tranqui. Vale muerto. Allí el herido. Herido. Cuidado que vienen por aquí Cuidado que vienen por aquí Pero que pasa tío Tío que te ha tocado Bueno, nos han capturado pero ya estamos volviendo Objetivo son dos puntos Objetivo ahora mismo tenéis vosotros ocho puntos Y ellos tienen seis Y ellos tienen dos puntos por prisionero Y vosotros un punto por prisionero Vosotros estáis en nueve Los prisioneros son un punto Vale, habéis hecho uno Son uno, son nueve Ellos están en ocho Han hecho tres objetivos Y dos prisioneros No crucéis, coño No crucéis, coño No crucéis, coño No crucéis, coño Cuidado Hazme, amigo Hazme, amigo, no te cruces Me he sentado en algo que pincha No te cruces Yo Mira, están viniendo ¿Vamos? Cristian, Cristian, allí abajo ¿Lo ves? Vaya DMR Esta La has cargada No, se ha escondido Pues ve esa por él ¿A dónde le has... Sí, hombre, yo solo Mira, mira, mira Cristian, Cristian, Cristian Allí al fondo Allí al fondo Mira, mira Encima del nargen Hay dos Hay dos, tío Hay dos a la izquierda Dos a la izquierda Ahí, ahí Muy bien Cristian, sal Que te va a dar el... Voy a disparar yo al final Bueno, yo salgo de aquí Cuidado, cuido, cuido Cuidado, cuido Cuidado, cuido Hey, cúbreme Vale, muerto No, he rido He rido He rido He rido Hostia, cómo me ha picado Venga, venga Venga, venga, venga Yo puedo correr Es verdad No, yo tampoco No, no los he curado Yo no los he curado antes a ellos No los he curado yo Bueno, pues nada No los he curado tampoco antes Pues vamos, pañé Hay que curar los heridos Era una información que desconocíamos No, sí Está en el... Está en el... Se estaba juzgando, joder Eh, que está allí con los muertos Que está con los muertos Porre axe Bien, bien, bien Hostia, en todo huevo ¡Mierto, maldita sea! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sacarme de aquí, hijos de puta! El cargador ¡No lo llevas ahí ahora! ¡No lo llevas ahí ahora! ¡No lo llevas nada! ¡Ah! Muerto Ahora sí Ahora sí que estoy muerto ¡Venid por mí, cabrones! ¡Ah! Muerto ¡Helido! ¡Muerto! ¡Helido! que amol el agua que me habéis prometido tengo un prisionero afirmativo roger final de partida 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 final de partida